Mi prisión natural armada Por moradas disoladas Armamentos y cadenas de escadas Son de cerca todas combatir Y de cerca porque sabés morir El abrumente, la corazada De nuestra dimisión Por España y tu victoria A la luz y fortale la victoria Lucharás por la gracia y valor Venderás olvidando el rencor Turema, españoles, corazas Solo por amor Y también ser Orgullosa nuestra patria de tu acción Te premiarás Confiando en tu cuerpo a la misión De proteger Su proyecto de futuro y libertad Por más humilde volveremos Para ser guanianas de la paz Que la bandera verá el sol La gloria y el orgullo del pueblo español Por España y por su rey Gloria y por su honor Gloria a la corazada Gloria, gloria Gloria a todos Cierre lucha Cierre le Syncor